Esto es una producción de subterráneos.com.mx Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Es un gusto estar aquí, un honor participar en esta ceremonia de apertura del festival y en esta inauguración de la exposición de fotos también en torno al programa del Bagon Sound System. Entonces, muchas gracias por hacerme el honor de invitarme aquí. Y gracias por haberlo hecho esta vez aquí en el vagón Cantina, porque efectivamente estamos transmitiendo desde el vagón comedor, vagón Cantina, que en muchos sentidos es el vagón más atractivo. Entonces era muy socorrido y muy cómodo para las bandas que íbamos a tocar a Guadalajara o viceversa las bandas de Guadalajara que iban a tocar al DF. Viajar en el tren porque era un recorrido de 12 horas. 12 horas lo tomabas a las 8 de la noche en la estación Linda Vista. Buena Vista, perdón. Y llegabas a las 8 de la mañana a Guadalajara. Pero por supuesto que una de las maneras de pasar esas 12 horas era hacer una o varias visitas o de plano instalarte en el vagón Cantina. Entonces hice varias veces ese recorrido y muchas horas del recorrido, claro, fueron en el vagón Cantina. Más o menos como este. Es de todas las posibilidades de viaje que hay, camión, avión. Bueno, barco, no sé, también está para viajar en el barco. Pero el tren es, para mí es lo mejor, claro, que no es tan rápido como el avión. Pero tiene esta cuestión de que vas en movimiento todo el tiempo. El paisaje se va dirigiendo hacia ti y luego se va alejando de ti. Y además el tren, este concreto, que les cuento que hacía el recorrido hacia Guadalajara, paraba en varias estaciones cuyos nombres ignoro porque no te las decían. Pero cada vez que paraba en una, tenías la posibilidad de asomarte y ver unas estaciones de trenes pequeños poblados que, no sé, a la, con el manto de la noche en la oscuridad me parecían siempre como muy misteriosos, evocativos. ¿Quién sabe quién vivía ahí? ¿Quién sabe quién se bajaba ahí a las 3 de la mañana, no? Pero el recorrido en tren era, era muy agradable. Lamento mucho que los hayan quitado. Bueno, yo creo que lo importante es que se hagan las canciones. La canción quiere existir por sí misma. Yo creo que lo importante es que suceda. Ahora, en la medida que quienes hacen las canciones traten de hablar de lo que saben y de lo que pueden hablar, naturalmente el entorno de cada quien se verá reflejado en las canciones, a menos que vivieses en un cuarto aislado de la realidad. Pero en la medida que permitas que lo que está alrededor de ti también se manifieste en las canciones, el entorno estará presente ahí sin que necesariamente lo busques como algo muy predeterminado. Siempre yo creo que el que hace las canciones tiene que asumir la responsabilidad de que sabe lo que está haciendo y de que sabe de qué está hablando y cómo es que está hablando. Entonces, al final de lo que se trata cuando haces una canción es de hacer una buena canción, ¿no? Eso es finalmente el objetivo. Y para este objetivo un poco no importa si hablas en inglés o si hablas de la rueda de tren o si hablas de Martini o si hablas de tu novia. Eso no es tan importante. El chiste es que quede una buena canción, pero lo que sí es importante es qué elementos vas a usar para llegar ahí. Y yo creo que tienes más chances y más oportunidades si conoces tus materiales, si conoces los materiales con los que estás trabajando. Siempre el idioma las aterriza y el idioma describe las cosas de maneras particulares, que es donde está la universal también. Lo que quiero decir es que los que hablamos español describimos el mundo de manera diferente a como lo hacen los que hablan en inglés o en alemán o en holandés. Entonces, yo creo que hay una cosa particular ahí para quienes hablamos en español, qué es lo que podemos aportar a las canciones. Yo creo que uno hace música en primera para... porque es como una urgencia, una necesidad personal. Y también hace uno música porque a veces la música misma es la que quiere surgir y tú eres el vehículo para que así suceda. Entonces, la mayoría de las canciones de clip se da memoria. surgieron de un formato alterno que hace unos años empecé a practicar, que es presentarme yo solo con una guitarra acústica y algunos aparatos por ahí para hacer ciertos trucos tecnológicos. pero es una presentación en donde estoy yo solo con una guitarra acústica y las canciones. Entonces, empecé a hacer esto tratando de reconectarme con los momentos en que las canciones habían surgido, porque las canciones por lo general surgen así, con pocos elementos. Hace rato hablábamos de las pequeñas semillas de las que surgen las canciones y de cómo las canciones además, por lo general, llegan desnudas. Entonces, mi intención con estas presentaciones era conectarme, reconectarme con esos momentos cuando cada una de las canciones de la barraca que quería tocar habían surgido. Y esa inmediatez me gustó. Me gustó la posibilidad de estrenar también las canciones así, también sin vestidura, sin arreglos, sin nada, de manera muy pura y muy sencilla. Entonces, empecé a hacer canciones y muchas de estas que fui estrenando así son las que conforman el disco de Clipsed de Mors. Además, cada disco está marcado por una circunstancia y sobre todo un tiempo. En particular, hay quien dice que cada disco es una fotografía musical de una banda o de un músico en un momento dado y creo que hay algo de cierto en eso. Por lo menos cada disco refleja las búsquedas o los intereses creativos que tenías en ese momento. Es muy difícil que uno mismo mida la trascendencia de lo que hace y además mal harías, yo creo, en estar viendo e intentando ver eso. Pero, por supuesto que sí, a veces eres consciente que das cuenta de cuando alguna cosa que hiciste tocó a una persona en particular. Pero también sí implica una responsabilidad en el sentido. Yo creo que la gente deposita la confianza en el artista. O sea, la gente espera que yo sepa lo que estoy haciendo y mi responsabilidad es realmente saberlo y realmente hacer algo lo más chingón que pueda como para presentarlo a la gente y al menos estar en ese sentido, haber cumplido con la responsabilidad de que sí sé por qué hice esto o sí estoy seguro de que está bien construido. Ya lo que pasa después es un poco, está fuera de tus manos. Nadie puede predecir qué va a pasar con una canción. Tendrá repercusión con la gente, pero tu responsabilidad no es tanto con lo que la gente haga, porque eso también es muy personal. Una misma canción para una persona puede significar una cosa y para otra, otra. Yo creo que tu responsabilidad va con la canción misma. Es decir, trata de que esté bien. Gracias.